Cuando más se necesita liderazgo, el presidente se entrampa en defender lo indefendible. Soy Fernando Belanzarán. Mientras se pedía de manera enfática a la población obediencia para quedarse en casa y reducir contagios, el presidente López Obrador salió de gira a Nayarit, Sonora, Baja California y Sinaloa. No fue a realizar actividades prioritarias ni su presencia era imprescindible, pero decidió incumplir sus propias indicaciones a pesar de ser parte de la población de mayor riesgo por la edad y sus antecedentes clínicos. Esa irresponsabilidad de poner en riesgo su salud y con ella la estabilidad del país en momentos inciertos palideció no tanto por la ignorancia antiecológica de pelearse con ventiladores de energía eólica en la rumorosa, como por bajarse de la camioneta para romper la sana distancia y saludar de mano a la anciana madre del Chapo Guzmán en Badiraguato, cuna y emblema del cártel de Sinaloa. Por extraña coincidencia, el encuentro se dio el día del cumpleaños del nieto, Ovidio Guzmán, a quien el 17 de octubre del año pasado el ejército tuvo que soltar tras un operativo desastroso de captura en Culiacán, humillante derrota del Estado mexicano que ha quedado impune. La familiaridad que mostró el mandatario con la mamá y el abogado de Joaquín Guzmán Loera, así como su disposición a realizar gestiones humanitarias con el gobierno de Estados Unidos, contrasta con la insensibilidad y desprecio que le han merecido las víctimas de la violencia a quienes nunca llama por su nombre. Recordemos que Andrés Manuel no quiso reunirse con una comisión de la marcha convocada por Javier Sicilia y la familia LeBarón porque aseguró que le daba flojera y descalificó reiteradamente a las mujeres que marcharon y pararon al país demandando seguridad. Vienen tiempos difíciles y así como el gobierno subestimó la pandemia, ahora subestima la crisis económica. La esperanza está en la sociedad. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.